El plan de negocio contempla la construcción de plantas de beneficios, secaderos solares y lo que es la adquisición de 15 desculpadoras con motor y saranda incorporado. Ya hemos prácticamente este año dado inicio con la adquisición de estas desculpadoras que no solamente son estas 15 para esta cuenca, sino tenemos para los sectores de Paltebamba y Cucipata en un total de 42. En similar cantidad tenemos para la cuenca de San Miguel. El rendimiento del trabajo de esta máquina es un promedio como mínimo de 1200 kilogramos de café, café cerezo. En ese entender esta máquina está prácticamente diseñado para elaborar cafés especiales. Nuestro distrito de Vilcabamba está en estos últimos años entrando fuertemente con este tema de cafés especiales y es una herramienta esencial que los agricultores lo van a utilizar para poder lograr cafés especiales. Seguidamente en el transcurso de las semanas ya también daremos inicio con la construcción de las plantas de beneficios y secaderos solares. Con eso prácticamente estamos implementando todas las herramientas que el agricultor necesite para lograr sacar un buen café de calidad. Muchas gracias. Para mí es una gran oportunidad. Este día muy importante, ya que el día de hoy se va a dar la entrega de parte de la municipalidad, pero también ustedes hermanos felicitarles por el esfuerzo que vienen haciendo. Pienso que el café es la parte más importante. Hemos molido a mano casi toda una vida siempre. Hace poco ha llegado la energía y con la energía de alguna manera en algunos sectores se ha modificado, pero donde no llega la energía siempre puro pulso hermanos. Y por ende de repente hermanos yo pienso que es una forma de apoyo, pero también vuestra parte, como ustedes, como en vuestra contrapartida están apoyando. Qué bien hermanos, es una parte de repente de dar iniciativa a este proyecto que le estamos entregando el día de hoy. Tienen que emprender el mejor manejo, el mejor producción del café hermanos, porque el café no solamente es un producto que si hay que dedicarse a medio tiempo, sino el café hay que dedicarse a tiempo completo hermanos. El café tiene que ser una pasión para ustedes, los cafecultores. Ustedes que están en esa meta de Procompite son los emprendedores que han sido seleccionados, han sido concursados, para ello a ustedes se les está dotando esa infraestructura y por lo tanto nuestra meta no solamente es participar en los diferentes concursos, sino es ganar hermanos. ¿Por qué? Si Santa Teresa lo hizo. ¿Por qué? Si Incabase lo hizo, Vilcabamba no puede hacer. Estamos en una altitud, exactamente en Runtubamba, aproximadamente a 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde se produce el café de calidad. Señor alcalde, estamos infinitamente agradecidos, pues nos sentimos emocionados y damos gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad de contar con estas máquinas para la cosecha y post cosecha, que a través de la municipalidad han dado este proyecto. En tal sentido, nosotros como socios, cafecultores, agricultores, estamos comprometidos a llegar a una meta, que esa meta será de sacar la calidad de café. Para mí es un gratísimo honor poder entregarle a ese equipo de Disculpadora, muy equipado, para que ustedes puedan alcanzar la meta de café de calidad. Para nosotros es totalmente, totalmente quedamos agradecidos por este hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Es una alegría inmensa, quizás este día, para nosotros. Compañeros, con estos molinos, creo que vamos a decir, basta para moler tradicionalmente, a fuerza. Sé que compañeros, que es muy sacrificado, pero con estas máquinas, que serán de gran utilidad, ahorraremos tiempo. En ese entender, compañeros, yo creo que la municipalidad está haciendo una muy buena inversión en el tema de la agricultura, pensando en el hermano cafecultor. Pero con la única finalidad y con la única intención de que los hermanos productores del café hagamos una excelente participación en los concursos de la tasa de excelencia del café. Le agradecemos bastante, que siempre, con su apoyo de la municipalidad, siempre vamos a estar, de repente, llegando a más allá, con el proyecto café. Muchísimas gracias por esta entrega, que para nosotros como agricultores y como cafetaleros, esta máquina es muy importante, que gracias a esto, a esta máquina, nosotros podemos lograr y podemos llegar a nuestras metas. Municipalidad Distrital de Vilcabamba